Pues el peligro prácticamente se lo hace el Atlético de Madrid, así mismo las pelotas va a quedar para Iván Rakiti, le pega Rakiti, golazo! ¡Gol! 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 ¡Viva en Rakitic para el Sevilla! Había tenido dos el Atleti Pero la primera que tiene Las dudas de Oblak que no sale con el puño Que no saben despejar la pelota Le llegan obstante lejos del área A 40 metros a Rakitic Que la pega con el alma Para meterla en la escuadra derecha del Atleti El Sevilla la primera Como el otro día el Madrid A la primera le marcan al Atleti Marco Rakitic Sevilla 1 Atlético de Madrid 0 Que golazo ha marcado el Sevilla Celebramos La pelota, el toque Felipe Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Del Atlético de Madrid Felipe Monteiro El saque de esquina de Thomas Lemar Ver para creer Dos goles de cabeza de este Atlético de Madrid Que no embocaba ni una Y los dos de Felipe El saque de esquina al área pequeña Dio para mí El remate tan cerca de línea de gol Algo tuvo que hacer el portero No sale Y solo Completamente Solo un metro de la línea de gol La empuja a la red Felipe Monteiro Empate al Atleti Empate al campeón En el Pizjuan Sevilla 1 Atlético de Madrid 1 La igualdad es para Felipe Monteiro Ponce Ahí está, se queda abajo Palos Obracar larguero El Sevilla Opal Gol Gol, 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 gol Está reclamando Está reclamando que hay falta Matheus Cuña Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! Así es el fútbol de esta temporada para el Atlético de Madrid. Reclaman una posible falta. En cualquier caso, el balón a pelota parada, cualquiera te hace daño. El remate en el primer palo. Ya pedían una falta de un jugador que saltó sobre un defensa del Atleti. La pelota cae al larguero y está peleando el balón. Ogdo Campos que le pega con el alma y balón a la jaula. Marcó Campos a lo que diga el VAR. Marcó el Sevilla. Sevilla 2, Atlético de Madrid 1. Aguantamos primera Ponce para analizar la jugada.